¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta mañana ha sido el momento más frío de toda la semana en Castilla y León. Las mínimas se han quedado por debajo de los 5 o 6 grados en muchos puntos de nuestra comunidad. Y es que este primer fin de semana de otoño vamos a tener temperaturas más típicas de octubre o incluso de noviembre que del mes de septiembre. Vamos a ver quién es el responsable y es que el anticiclón con ese sentido de giro a favor de las agujas del reloj nos deja viento del norte que es el que nos ha traído ese viento precisamente desde las latitudes más altas, polares, además con aporte de humedad desde el Cantábrico y nos ha dejado también precipitaciones y fuertes rachas de viento que ayer alcanzaron, superaron los 135 kilómetros por hora en Vizcaya. Se acercaron a los 90 en puntos del norte de Palencia, de la montaña palentina. Además vemos como el aire frío sigue sobre España, sobre el norte, pero se va a ir desgastando y también desplazando hacia el este de cara sobre todo al lunes y empezarían a recuperarse los termómetros cuando el aire frío se aparte un poquito y ya vemos como esos tonos verdosos alcanzan algunas zonas más de España, en zonas del sur donde ya van subiendo un poquito las temperaturas. En Castilla y León de momento esta tarde seguimos con viento del noroeste que sigue aportándonos humedad y deja precipitaciones todavía en Sanabria, Montes de León, Cordillera, Cantábrica, en la Ibérica. Se pueden dar también en el sistema central, aunque serían débiles, en el resto ambiente más estable. Las temperaturas, como hemos dicho esta mañana, han sido muy frías, han tocado fondo con heladas en zonas de montaña, pero las máximas van a subir 1 o 2 grados con respecto a las de ayer, que también fueron muy bajas y vemos como las máximas están ya por debajo de los 20, incluso por ejemplo en Soria y en Segovia por debajo de los 15 durante todo el día. Vamos con el repaso al día de mañana. Primero empezamos con España y es que las precipitaciones se quedan sobre todo en zonas del norte, del tercio norte, a primeras horas y por la noche también entre el sábado y el domingo puede llover en Galicia, en el Cantábrico más occidental, pero después las precipitaciones se van apartando, van avanzando y ya se quedan durante la jornada del domingo en el Cantábrico más oriental, también en los Pirineos, pueden darse en Cataluña, incluso puede escaparse alguna gota en Baleares. Mientras en el resto, en la zona centro, en la mitad sur y en muchos puntos del sur del Mediterráneo, siguen con tiempo tranquilo y allí las temperaturas van subiendo un poquito, vemos como incluso ya se acercan a los 30 grados en algunas zonas, mientras que en el norte mañana bajan un poco más con esas nubes que evitan que llegue el sol a la superficie y que se caliente, por tanto coja esas temperaturas máximas algunos grados más, pero mañana en el norte de momento seguimos con ambiente lluvioso y frío, también con mucho viento porque vamos a seguir con rachas importantes, con avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, fuerte oleaje en el Cantábrico, Cierzo, también Tramontana, en fin. Vamos a acercarnos a Castilla y León, a nuestra comunidad, todavía mañana con viento de componente norte, temperaturas mínimas que siguen siendo muy bajas, sobre todo en el norte, donde pueden bajar un poquito, se quedan por debajo de los 5 grados a primeras horas de la mañana, todavía quedan algunas precipitaciones en zonas de montaña del extremo norte, puede llover en la noche del sábado al domingo en más zonas de Castilla y León, pero mañana ya cuando nos levantemos van a ir a menos esas precipitaciones también en puntos del sistema central, las máximas por la tarde como mucho 19-20 grados. Vamos a empezar el repaso provincial con León, donde todavía quedan algunas precipitaciones, sobre todo durante la noche, pueden darse en prácticamente todas las zonas de montaña, pero después durante el día se van apartando hacia el este, vemos como las temperaturas en general están por debajo de los 20 durante todo el día, pero es que a primeras horas de la mañana en algunas zonas estamos por debajo de los 5, ambiente bastante frío. Vamos a ver como en Zamora también tendremos cielos poco nubosos, con algunas nubes que van llegando desde el norte, en general ambiente estable, se pueden dar de madrugada algunas lluvias débiles en zonas de montaña, pero en general lo que sí que vamos a tener es temperaturas todavía bajas, aunque eso sí, van subiendo un poquito, en el sur y también en la capital del Duero superan los 20 grados, pero eso sí, en puntos de Senabria, por ejemplo, vamos a tener otra vez seguramente en zonas de montaña heladas y también temperaturas frías durante el día, más típicas del mes de octubre que del mes de septiembre. En Salamanca se va a notar el ascenso de las temperaturas, uno o dos grados, tanto de día como de noche, vemos como las máximas ya no bajan de 10 en algunos puntos y las mínimas, perdón, no bajan de 10 en algunos puntos y las máximas ya superan los 20. Mañana Salamanca va a ser la zona, la provincia de Castilla y León que tenga las temperaturas un poquito más elevadas. En Palencia vamos a esperar también algunas precipitaciones de madrugada en zonas del norte, después se van apartando, quedan cielos despejados en gran parte de la provincia, ya se suman a esos 20 grados en el sur durante la tarde, mientras que en el norte en zonas de montaña se quedan como mucho por la tarde en 15 y a primeras horas habrá algunas heladas en zonas de montaña también. Cielos con algunos intervalos de nubes en Valladolid, se van recuperando los termómetros, sobre todo durante la tarde, porque la madrugada también va a seguir siendo bastante fresca, vemos como en el norte están por debajo de los 5 grados, pero por la tarde ya en algunas localidades de la provincia podemos alcanzar los 20. Estos días hemos estado en algunas localidades de Valladolid por debajo de los 15 o 16. Ambiente muy fresco, a partir de mañana la tendencia va a ser hacia la estabilidad y hacia el ascenso de las temperaturas. En Naviela todavía quedan nubes y algunas precipitaciones a primeras horas de la mañana, después van a menos. También Cara Sur del Sistema Central y el Valle del Tietar van a superar los 20 grados, va a ser un día más la zona más calurosa de Castilla y León junto con Salamanca. En Burgos quedan algunas precipitaciones en el norte, van a menos durante el día, las temperaturas máximas allí en el norte van a bajar un poco más y van a estar obviamente por debajo de los 20 grados, pero incluso por debajo de los 15 en algunas zonas. Mañana va a ser todavía un día bastante fresco en Burgos, por debajo de los 15 en toda la provincia y por debajo de los 5 a primeras horas de la mañana. En Soria esperamos también algunas nubes y algunas lluvias en la ibérica que irán a menos, no van a ser grandes acumulaciones, en el resto cielos despejados, temperaturas un poquito más altas en estas localidades donde tienen un poquito más de sol por la tarde, se asoman a los 17, pero en general en zonas del norte va a ser bastante frío el fin de semana. En Segovia ya terminamos el repaso provincial, algunas nubes que van a dejar algunas lluvias débiles, sobre todo durante las primeras horas del día y de madrugada. En el resto tiempo más tranquilo, cielos más despejados, la situación va a ir estabilizándose y van a ir subiendo las temperaturas poco a poco, por ejemplo en Cuellar mañana ya tienen 18, aunque eso sí, pues la mañana tienen ambiente bastante fresco. De cara al lunes, como decíamos, van a ir subiendo las temperaturas, sobre todo diurnas, porque por la mañana sigue haciendo frío, cielos cada vez más despejados, todavía quedan algunas nubes en el norte, pero ya no se esperan precipitaciones y el viento va a seguir soplando del norte. El martes y el miércoles ya sí que sí, ambiente más tranquilo, cielos más despejados, van subiendo los termómetros poco a poco, recuperando grado a grado cada día y parece que ya de cara al martes y el miércoles tendremos temperaturas más normales para la época del año, en torno, las máximas, a eso de las 5 o de las 6 de la tarde, de 20 o 22 grados. Y como siempre recordamos que pueden enviarnos sus fotografías vía Twitter o también a nuestra dirección de correo electrónico. Y empezamos con estas heladas y esta cencellada que se ha dado a primeras horas de la mañana en zonas de montaña, en este caso nos lo manda Agustín desde Duruelo de la Sierra, en Soria. Y seguimos con esta bonita imagen, con estos cielos nubosos desde León, nos las manda Fidel Ramón. Y qué bonita esta imagen también enmarcada con este embalse al norte de Palencia, en la localidad de Cervera de Pisburga, el embalse de Ruesga, nos manda Guillermo Benajes. Y terminamos con este bonito atardecer que nos manda Albert desde Salamanca. Y aquí lo dejamos, recuerden que en general el fin de semana va a seguir siendo frío, aunque a partir de mañana domingo y sobre todo el lunes van subiendo poco a poco las temperaturas, pero de momento por debajo en general de los 20 grados durante todo el día y con madrugadas que van a dejar heladas en zonas de montaña y que a primeras horas también van a ser bastante frías por debajo de los 7 u 8 grados. Esto es todo, que pasen una feliz tarde, esta noche nos vemos.